Triste también lo que está padeciendo la Universidad Venezolana, todas las universidades tienen más o menos los mismos problemas y no hay universidades que tienen menos problemas que otras, todos tienen grandes problemas. Tenemos que tratar de sacar fuerza, de engañarlas para quienes están acá todavía en la universidad, digo de alumnos, porque los trabajadores por supuesto lo ata a la universidad es el sentido de pertenencia o quizás el amor a la universidad o la esperanza de que las cosas cambiarán, pero tenemos que convertirnos en más amigos, en más compañeros para tratar en la medida de lo posible de cumplir con nuestro rol, que es la formación de esos jóvenes o terminar de formar a esos jóvenes, que muchos jóvenes están migrando, no solo fuera Venezuela sino aquí mismo, a otras instituciones o dedicarse a otras actividades, abandonar los estudios. ¿Qué hacer? Reinventarnos, reinventarnos. Lo que no podemos es dejar o ver morir, morir desde el punto de vista del conocimiento o la esperanza de esos muchachos que han crecido en Venezuela, que están todavía en Venezuela, sueñen con ser profesionales o ser personas ciudadanos de bien en este país, luego transformar el país, no los podemos abandonar. A ellos nos debemos, nos debemos por supuesto a nuestras casas de estudio, que de verdad nos han dado demasiado, creo que nosotros tenemos que dar un poco más para tener a esa alma mater viva. No sé, revitalizarla. Apretado abrazo para todos ustedes.